Canal 22 presenta la edición número 18 de Ambulante, gira de documentales, con la sección Pulsos. Ajá. Llamar a las santas y benditas lluvias para tener buenas cosechas. Cámara oscura. No podía recordar mi nombre. Quedé en coma por dos semanas. Mira el silencio. Primitiva. Ambulante. Pulsos número 1. Constelar. En Cinema 22. Viernes, 23.30 horas.